¿Qué es la nanotecnología? Actualmente estamos trabajando en varios proyectos que se basan en la aplicación de la nanotecnología en el área de neurociencias, no solo para el diagnóstico, sino también para el tratamiento de enfermedades neurológicas. Para eso nos valemos las nanopartículas, que son una serie de nanostructuras compuestas de distintos materiales biocompatibles que nos permiten una modificación adaptable a cualquier tipo de patología que estamos intentando estudiar, pero una de las mayores ventajas es que nos permite hacer, y hemos hecho una serie de modificaciones, que nos permite que estas partículas vayan a un sitio concreto, es decir, hacer una vectorización o un targeting activo. Una de las estrategias es utilizar los marcadores inflamatorios desde la zona de la patología y nosotros vamos a diseñar esta nanopartícula para que vaya hacia esa zona de inflamación y posteriormente pueda cruzar esta barrera hematoencefálica en el vaso afectado y así suele entrar uno de los grandes problemas también del tratamiento farmacológico en neurología. Además de esto, nos está permitiendo combinar distintas líneas de estudio de laboratorio en donde ya hemos desarrollado tratamientos que se administran de forma sistémica en el caso de isquemia o hemorragia cerebral y podemos combinarlas con la encapsulación en el interior de estas nanopartículas para, como ya digo, aumentar la eficiencia.